Antes de iniciar, les recordamos que tenemos el reto Pokémon Zoran Shield. Si este canal alcanza la meta de mil suscriptores antes de la fecha de lanzamiento de estos títulos, haremos un concurso para regalar una copia de esta saga, ya sea la versión Zor o la versión Shield. Pero eso no es todo. Si alcanzamos la meta y vemos mucho apoyo en nuestro canal, con views, likes, comentarios y que compartan nuestros videos, rifaremos ambas versiones. Así que suscríbanse e inviten nuestras amistades a ver este canal y a suscribirse. ¡Hola Pokétranes! Ahora con la nueva revelación del trailer de Pokémon Zoran Shield, han surgido muchas teorías al respecto de este primer trailer. Tanto análisis como cosas que... personas que se han puesto a escanear y cada frame del video. Y aquí tenemos nuestras pequeñas teorías conspiranoicas de Pokémon. Teorías, especulaciones, análisis y mucho más en... Bueno, no, ya me he salido... Con la voz de Dross, ¿cómo la haría Dross? ¿Cómo la haría Dross? Las cinco teorías conspiranoicas más perturbadoras del primer trailer de Pokémon Zoran Shield. Quieren perturbarse más... ¡Comenzamos! Punto número cinco. La historia sobre estas versiones. La historia empezó cuando Dan y Eva no eran ciertas. Sí, bueno, aquí va lo que decía Koopa hace rato, la historia. Suena o las imágenes que nos mostraron... Nos recuerdan un poco a la región Kalos. A la región Kalos. Y se nota así como que medio industrializado. Entonces, Koopa dijo algo así bastante interesante y coherente. De que los legendarios estén emputados por la tecnología que estamos ocupando. Pero bueno, en este punto también recordemos que en X y Y Kalos decía que estaba en guerra con otra región. Entonces, no me suena raro que Kalos, basándose en Francia, esté en guerra contra la región de Galar. O estuvo. Estuvo en guerra con la región de Galar. Porque recordemos que el canal de la mancha conecta lo que viene siendo Francia con Inglaterra. Sería interesante volver a cuestionar a AZ en ese juego. Sí, porque AZ... Y que te respondiera a tus dudas. Exacto. AZ tuvo mucho protagonismo. Mucho... Bueno, en X y Y lo marcaron como alguien muy importante. Era el rey. Pero no nos dio mucha información. Solamente le supo que era el rey de Kalos en la antigüedad. Y que tiene vida eterna por el pinche láser ese. Sí. Entonces, probablemente si AZ aparece, probablemente nos pueda decir algo sobre la historia. Y lo que seguimos nosotros conspirando, creyendo, es que sí, en verdad. Es la región con la que estuvo en guerra Kalos. Y por eso, sus dos regiones tienen cosas... Similitudes. Nórdicas. Porque sabemos que Cernias y Beltal están basados también en animales nórdicos. En Bambi. Sí, algo así. Entonces, ahí nosotros estamos viendo poquito a poquito que las regiones, tanto como con los mapas reales, se van ubicando poco a poco. Lu, de Kupa quiere seguir viendo la región México. Todavía no llega. Pero bueno... Algo de ahí ataco. Sí, algún día llegará. Exacto. Y pues los protagonistas que mostraron algo como para la historia, pues nomás su traje. Era muy inglés, por lo que yo lo veía. Con unas super mochilas. Exacto, una super mochila. Una mochila que parece un armario. ¿Qué llevas ahí a tu mamá? Ahí sí no te puede faltar espacio, como en la primera generación que se te cagó. Ahí se te cagó la mochila. Doblada, pero sí te cagó. En esa maleta puedes meter las mochilas de todas las otras generaciones. Punto número 4. Gimnasios o equivalentes. Exacto. Regresan las mecánicas de los gimnasios, entre comillas. Porque pues de esos gimnasios pueden llegar a tener unas pequeñas modificaciones a los originales que conocíamos. Tomando en cuenta que ahora, al menos en el primer tráiler, se ve lo que parece ser un gimnasio. No, ya está confirmado, es un gimnasio y parece que era el tipo planta. Al principio del tráiler, exactamente, vemos un gimnasio que exactamente se ve el logo del planta. Pero también vemos un estadio de fútbol, del cual se dice mucho que posiblemente sea otro gimnasio o alguna nueva mecánica de minijuegos o algún... Pues sí, el fútbol se inventó en Inglaterra, que es la teoría otra vez de la zona en que está ubicada la región. Entonces, por eso están las personas diciendo que el fútbol va a tener algo que ver. A mí me parece muy tonto, no creo, tal vez sea un pequeño minijuego o un power-up. Bueno, una forma de entrenar a tus pokés, así como venías siendo en X y Y, con los estadios para mejorar los EVs, ¿no? O eran los EVs, ¿no? Los EVs. Exacto. Pero bueno, ahorita los líderes del gimnasio cambiaron de nombre. Master. Master Gyms. Master Gyms. Ahora son maestros del gimnasio y no líderes del gimnasio. Yo estuve discutiendo eso con ustedes hace ratito, de que los gimnasios ya son enormes, ¿no? Sí, se ven gigantescos. No, no vaya a ser que sean pruebas como la Isla Naranjas de una carrera de tal cosa, disparar a esto o haz aquello y así. Exacto, pero la batalla de Pokémon tiene que suceder, probablemente como para enfrentarte al maestro del gimnasio tengas que hacer un minijuego. Así como las pruebas de Alolas, vaya, que hacías pruebas antes de enfrentar a Cajuna. Exacto, entonces algo así sería bastante divertido, bastante innovador. Aunque ya la gente extraña las medallas y las batallas normales. De que va a haber batallas normales y medallas, yo creo que va a haber, pero porque al final de cuentas son los gimnasios que le hayan cambiado el título al líder del gimnasio o al maestro del gimnasio, no creo que afecte mucho. Pero sí le van a meter una nueva mecánica. Como punto número 3, nueva mecánica o power up. Exacto, este punto todavía es un pequeño trailer, no vimos nada de nuevas mecánicas, no vimos absolutamente nada nuevo, más que al protagonista vestido de futbolista. Pero no creo que eso sea una mecánica de combate, o sea, no creo que haya... ¿Pantel Pokémon y que usar un golpe crítico? ¿Ultra penales? No, no creo que haya ultra penales. Pero tomando en cuenta que cada generación maneja una mecánica única y especial. Bueno, presenta una mecánica única y especial, por ejemplo... Eso es a partir de aquí, sí, porque... Exactamente, pero a partir del 3DS. A lo mejor, ya ves que... Kalos nos introdujo las mega evoluciones. Y como dices tú, esto se vio reflejado en los logos japoneses. Al igual que en la versión en Alola, nos presentaron los movimientos Z. Por lo cual, aquí lo más seguro es que nos presenten una nueva mecánica o power up para los Pokémon. Exacto, y esto nos trae un punto muy importante. Justamente hace unos días se registró una marca en Japón que se llama Armored Mewtwo, o sea, Mewtwo armado. Eso suena como una mega evolución o una armadura. Me resuena como la armadura que le puso Giovanni al principio a Mewtwo. Es lo que muchos están especulando, que así como antes teníamos la introducción de Mewtwo con su armadura de entrenamiento con Giovanni. Después de que se fumen y los fans que hacían con la armadura de Necrozma en todos los Pokés se haga realidad. Sí. Y ahora pues tendremos posiblemente una evolución, podrá decirse que evolución de la mega evolución. O sea, una siguiente faceta de la mega evolución. Ahora con armaduras. No creo que sea una nueva faceta. Bueno, sí, es una nueva forma de mega evolución. Una nueva forma de mega evolución. Omega Rubí, no creo que ellos, esos Pokémones, lleguen a tener el nuevo Power Up, sino que sean otros. O sea, ya ves que tenemos a Chikorita, Sindu, Aquiletotu, al que sus Pokémon no obtuvieron nunca una mega evolución. Ni siquiera Zamora, ni Primplum, ni nada. Exacto. Probablemente esos Pokémon básicos que ya hemos tenido a través de los años tengan un Power Up también con esta nueva forma, Armor. Tomando en cuenta que el logo, que las nuevas versiones se llaman Pokémon Sword and Shield. Aquí podría entrar esta pequeña teoría conspiranoica sobre esta nueva mecánica de las evoluciones armadas. Armadas, pero unos dicen que van a ser unas formas defensivas, que obviamente serán las formas Shield y las formas atacantes. Hay moja, Geyslash. Exacto. Para los Warriors. Exactamente, para que podamos tener mayor potencia o mayor defensa en el combate. Exacto, imagínense un Pokémon que ya es de por sí defensivo, que tenga una forma escudo, se vuelve todavía un muro más grande. ¿Cómo vendrían siendo esas mecánicas? Pues muchos dicen que va a ser a través de un ítem o algo en especial que va a girar alrededor de la región. Y también algo que muchos dicen es, por lo mismo que está basado en Londres, en Inglaterra, donde estaba la época de los caballeros y todo eso, por eso siguen diciendo que las armaduras de los caballeros es lo que va a representar las nuevas formas. Por ejemplo, a mí me gustaría ver, como decía hace rato, los Pokémon básicos que ya recorrimos a través de otras generaciones, pero que no han tenido Power Ups. Por ejemplo, un Chinchar, un Priplug, un Seviper, un Infernape, un Infernape, alguno que no haya tenido todavía Mega, ni un Movimiento Z exclusivo. Eso me gustaría verlos con una forma de Armor. ¿Cómo es la forma de Armor? Me imagino así bien mamado, guapo, chulo. Así como este Swamper que se tomó esteroide y al me evolucionar se puso bien mamado. ¡Es genial, sir! Swamper. Entonces esas son las nuevas mecánicas, pueden evolucionar mucho, no hemos visto nada, el trailer no nos mostró nada, pero la gente... Pero eso nos basamos en cuanto al logo. Al logo y a lo de Mewtwo Armor, que es lo que salió justamente antes de que grabamos este video. Como punto número 2 tenemos los Logos. Y aquí pues los Logos dan mucho de qué hablar. Vemos dos Lobos. Es una pincha espada y un pinche escudo. Con una espada y un escudo respectivamente. Exacto, vemos el mismo, parece que es el mismo Lobo. Eso es lo que mucha gente dice, que es el mismo Lobo. Pero viendo desde al izquierdo o a la derecha. Aquí es la forma Lola. Entonces, los colores también del juego, pues vimos que es un azul y como un rosita. ¿Con Orbi no? Es algo más o menos. Algo que no sale, a ver si ustedes vieron el trailer en inglés, algo que no sale en los trailers de inglés europeos, que si sale en los trailers japoneses, es que los logotipos tienen unos pequeños símbolos. Que representan la mecánica que sale en los videojuegos, por ejemplo, en X y Y vendría en la versión japonesa, venía un pequeño símbolo que no sabíamos de qué era. Mega Shinka. Pero, era la mega. Ahorita vamos a seguir viendo más cosas. En Alola, el símbolo de Pokémon en inglés, en japonés. Traía los cristales. Los cristalitos. Y ahorita en el Lobo, como tal, en japonés. Viene una pokebolita bien rara. Tiene una bola como con tres símbolos, así como que girando. Están bien raros. Ahorita, como en el video lo estamos poniendo las imágenes, ahorita fíjense en esta imagen en japonés, bueno, del título en japonés que vamos a poner. Y les vamos a subrayar dónde está el pequeño símbolo raro que nosotros vemos. ¿Puede llegar a tener algo? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ahora, los lobos que están ahí en lo que vienen siendo el escudo y en la espada, pues ya vienen muchas fumadas también. Sabemos que X y Y tenía algo de mitología nórdica, ¿no? Así es. Entonces, ahorita también no espanta de que también sea algo de la mitología nórdica y que estos lobos representen a Skull y a Hattie, que eran hijos de Fenrir, que viene siendo el dios lobo de los nórdicos. Pues supuestamente yo he escuchado que supuestamente un legendario de esos va a ser una serpiente metálica, pero no sé. Por eso ahorita todas son teorías conspiranoicas. Muchos dicen que va a ser la serpiente, muchos dicen que eran como latios y latias. Que cuando los mostraron por primera vez, todo el mundo decían que era el mismo Pokémon, pero recetaban que eran diferentes. Y en este caso, pues piensan que ese lobo tiene que en verdad ver algo. Tal vez no representa el legendario, sino que represente algo de la historia. No sé, los caballeros de la mesa redonda, algún guerrero legendario, quién sabe, ya veremos poco a poco, pero es lo poco que podemos llegar a sacar. Lo gracioso es que los lobos están viendo a diferentes lados, no están viéndose uno al otro, ni los dos viendo al mismo lado, sino están completamente mirando a lados opuestos. Y eso concuerda mucho con la teoría de Skull y Hattie, porque unos dicen que Skull iba tras el sol y Hattie iba tras la luna. Por eso iban por caminos diferentes, que al final los dos se comieron al sol y a la luna. Es curioso, porque estamos tomando en cuenta que estas versiones siguen después de Zonan Moon y su respectivo DLC. Y la región, pues el mapa de la región, también ya hay fumados que dicen que hay pequeñas cosas que representan completamente a lo que viene siendo la mitología nórdica. No estamos muy seguros, pero poquito a poquito vamos a ir viendo un poquito más de información. Como primer punto vamos a hablar sobre la región. En este punto es la región Galar. Exactamente, tenemos una nueva región. Y pues bueno, las teorías conspiranoicas y todo eso dicen que está ubicado o en Inglaterra, o en Noruega, o en algo así muy parecido a Game of Thrones. Mucha gente dice que el mapa de Game of Thrones es muy parecido a la región Galar. Y pues obviamente sabemos que Game of Thrones está basado también en la que viene siendo Reino Unido. Yo quiero mi Pokémon en México. Exacto, todavía no va a salir. Pero bueno, en la región Galar, lo que pudimos ver del mapa hacía muy poca vista. Es que en la parte hasta arriba de la región parece que está la liga. ¿Y va a haber mucho hielo antes de llegar a la liga? ¿Te imaginas que no sea la liga y sea una troleada? ¿Quién sabe? Y ahí veremos qué onda con todo eso. Lo que pudimos ver es que la región es muy abasta en cuestiones ambientales. Ambientales, digamos, tienes diferentes zonas, tanto tenemos cuevas, tenemos zonas nevadas, tenemos grandes maderas. Se ven un... yo no vi mares, o sea, sí es una isla, pero vi más lagos en todo lo que vendría siendo la isla. Creo que la gente ya está harta del agua, o sea, Lola, Joven, ya no mames. Exacto. Entonces, un lago ahí en medio, también dicen que por ahí las teorías conspiranoicas, va a haber un Pokémon basado en el monstruo del lago Ness, pero pues ya tenemos a Lapras. Entonces, ¿quién sabe quién nos vayan a sacar? ¿Quién sabe sea un legendario? ¿Megalapras? Puede llegar a ser, podemos llegar a encontrar muchísimas cosas más, pero lo que también vimos, y tal vez tenemos que ver que siga avanzando la historia, es que la historia se ve... el mapa se ve muy lineal. Se nota que el pueblo donde vas a empezar está hasta abajo, y el final del juego está hasta arriba. No hay de que te desvías a la izquierda, te desvías a la derecha. Exacto. Tenemos que empezar a ver... ahorita es muy prematuro para hablar, pero es lo que nosotros vimos. Que lo más seguro es que sea basado en el Reino Unido. Exacto, en una época de la Revolución Industrial vimos mucho humo, carbón, todo. Sí, me hablamos... sí. Los Pokémon legendarios se enojarán con la monedad y quedan a jugar con Galar por haber contaminado todo el pinche ambiente, pinche gente. Puede ser, o sea, ya ves que en X y Y sacaron sus fumadas de que querían destruir toda la región por completo. No, toda la región, todo el mundo, no mames, Lyson estaba bien fumado. Estaba bien fumado, entonces, porque quería que los Pokémon... Es más, los Pokémon legendarios tuvieron un gran papel, solo se atraparon y ya. Exacto, era la fuente de poder de la máquina que iba a usar Galar. Bueno, el que sí no tuvo nada que ver a Sigar, pero sí estaba en una cueva toda arrimada allá. Sí, entonces, pues la nueva región, Galar, no hay mucha teoría todavía del nombre, o sea, Galar no nos representa nada. Galar qué... Tal vez... Yo galo, tú galas. Galar creo que lo había escuchado más o menos como un caballero, pero no estoy seguro. Este, hasta el momento, no un caballero del Zodíaco, obviamente, un caballero de la mesa redonda. Pero poquito a poquito vamos a ir a ver. Entonces, este es nuestro punto número uno sobre los puntos sobre la región. Pero en fin, estas fueron nuestras primeras cinco teorías conspiranoicas del primer trailer de la nueva entrega de Pokémon, Sword and Shield. Déjenle aquí abajo sus respectivas opiniones. Si tienen otras teorías o han escuchado algo raro, pues déjennos aquí en los comentarios. Y compártanlas para que lo podamos discutir en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.